Somos muy afortunados y los decimos desde el fondo del corazón. Hoy en El Chismazo, Andrea Legarreta y Eric Rubin, la pareja eterna de la televisión mexicana, se separan. Entérate por qué aquí, así que agárrate porque ya comenzamos con El Chismazo. Andrea Legarreta, mítica presentadora del programa matutino de televisión Hoy, y Eric Rubin, antiguo integrante del grupo musical Timbiriche, se separan después de una relación de casi 23 años. Una de las parejas más longevas y discretas del espectáculo en México, ha anunciado el fin de su relación este miércoles en redes sociales. Yo opino que Andrea Legarreta debió de haber dado dicho aviso en su programa hoy, a ver si así le subió un poquito el rating. Nahmre, es chiste malo, continuamos con la nota. Subió un video donde los dos paseando abrazados por Central Park en Nueva York y un texto en el que anunciaban que su historia en pareja se ha transformado y desde la más profunda sinceridad, respeto y honestidad, y por el gran amor que nos tenemos, dice que seguirán amándose desde otro sitio. Se conocieron una noche en el Baby O, una famosa discoteca de Acapulco, cuando ella ya presentaba programas de televisión y él cantaba en Timbiriche. Llegamos a la discoteca, mis amigos y yo veo a Rafael Villafán, que es dueño del Baby O, y uno de los mejores amigos de Eric. Entonces me grita, Negra, ven, siéntate aquí, ¿cómo ves que Eric dice que vas a ser la madre de sus hijos? Contó Legarreta en uno de sus programas. Ojo, pero qué atrevimiento, ¿no? Y de hecho continúa la historia. Entonces Legarreta se sentó y azulado en la mesa, su brazo rozó con el brazo de Rubín. Hizo que me olvidara de mis anteriores amores y de mis tristezas. Sentí esa energía que se siente la piel chinita y los pelos de punta, palabras de Legarreta. Décadas después, la relación que parecía eterna, pues llegó a su fin, aunque en el comunicado que han emitido en sus redes sociales, no se han referido a los motivos de la ruptura. Hoy hemos decidido compartir algo muy personal. Empezaba la carta en la que aseguran que su historia de amor continúa en familia, como padres de nuestras amadas hijas, que son lo que más amamos en la vida y a las que estamos enseñando que una separación de pareja no es una separación de familia. La pareja ha querido aclarar que la decisión la tomaron ya hace unos meses y que están tranquilos porque esto no es un pleito, que no existe nada malo ni turbio. Sus hijas son Mia Rubin y Nina Rubin, de 17 y 16 años, que han perseguido carreras artísticas como sus padres. Mia es la cantante y próximamente participará en el Cumbia Machine Tour, acompañando a su padre Nina. La pequeña es actriz y ya tuvo su debut en la vida inmortal de la pareja ideal. En una entrevista reciente, Mia contaba que sus padres siempre les han apoyado en sus sueños artísticos, mientras, al mismo tiempo, trataban de que mantuvieran los pies en la tierra. Mis papás, desde que soy chiquita, ha sido siempre, sigue tus sueños, te apoyamos. Y también me han hecho muy consciente acerca de lo que pueden causar los vicios, el perder los pies de la tierra, decía la hija mayor de la pareja. Pero volviendo a aquella noche, en aquella discoteca de Acapulco, la pareja estuvo charlando durante horas y horas. Al final de la velada, intercambiaron sus números telefónicos, porque antes era la antigüita, antes te los tenías que anotar en un papelito o algo, porque pues no, era distinto. Y Rubin no esperó al día siguiente para llamar a Andrea. En la madrugada me llama y él ya andaba medio tomado. Me dijo, Yo sé que tú sentiste lo mismo que yo, déjame ir a verte. Yo le dije, no, estoy con mis papás, vivo con ellos y no puedes venir y menos así, contó la actriz y presentadora. Al día siguiente le contó a sus padres que había conocido a Eric Rubin, pero ellos no se sintieron muy entusiasmados, hasta que el día de su cumpleaños, Rubin le mandó un trío de mariachis para que cantaran, Si nos dejan... ¡Ay, qué romántico! Cuando empezaron a salir, nadie apostaba por ellos, sobre todo por las múltiples relaciones que había tenido Rubin en poco tiempo. Poco antes, Rubin se había visto envuelto en un escándalo de carácter amoroso, con Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, valgame Dios también este dude que le pasa, o sea, se mete en camisa de once varas, dos divas del pop mexicano de la época. Se pelearon por él y reflejaron esa pelea en dos canciones que han quedado para la historia, la de ¡Ey güera! de Alejandra Guzmán, y Ese hombre es mío de Paulina Rubio. Finalmente ninguna de las dos terminó por salir con él, y fue Andrea Legarreta la ganona que terminó por conquistarle, y con la que acabó sentando cabeza, como han dicho él en varias ocasiones. Apenas en diciembre, la familia estuvo en Japón, pasando las navidades, Eric Rubin, vestido con un traje de samurái, y blandiendo una espada, escribía, Donde fueres, haz lo que vieres. Aunque la pareja ya había tomado la decisión de separarse, todavía eran capaces de divertirse paseando por las calles de Kioto. En la carta emitida este miércoles, la pareja dejaba una puerta abierta para la reconciliación. Hoy no sabemos qué suceda con el tiempo, nadie sabe, quizás nos demos cuenta de que no fue la decisión correcta, y la vida en una de sus vueltas no sorprenda de nuevo. La pura verdad, qué bonita historia de amor, lo digo sinceramente, súper romántico, súper tierno el rollo, bueno, aunque el Rubin ya quería ir a hacer la suya desde la primera noche, pero al final se vio que la quería para algo bonito, algo bueno, y me da mucho gusto que lo hagan de una manera tan madura, la verdad, mis respetos, déjame tú en los comentarios, ¿qué opinas acerca de este rompimiento? Y si ya llegaste hasta acá, regálame un like, por favor, ayúdame a compartir para llegar a más personas. Y no te preocupes, porque si te suscribes y activas la campanita de notificaciones, tú y yo nos volveremos a ver aquí en otro chismazo. Hasta la próxima.